Buenos días a todos. En primer lugar, disculpar la directora del Instituto, Marta Castellote, no ha podido asistir por unos compromisos que tenía ya comprometidos. Me ha pedido que pueda dar la bienvenida a este centro. Mi nombre es Borja Frutos, soy vicedirector de este Instituto de Ciencias de la Construcción de Doroto Roja, y agradecer principalmente a los organizadores de la jornada, a los promotores, a Vía Celere, a La Salle, a Fanias, y a los promotores que han podido facilitar que esta jornada se celebre en este centro de la Unidad de la Calidad, Juan Keipo y Elena Frías, por una temática tan interesante que, además, entra en sintonía con lo que se ha venido desarrollando en este instituto desde hace muchísimos años, que ha estado siempre en pos de la calidad de la edificación, mejorándolo en lo posible, las técnicas constructivas, la habitabilidad, el diseño de espacios, en esta temática que yo, desde luego, desconocía y lo reconozco, porque ayer, hablando con Elena Frías, cuando me pidió Marta que inaugurar eso, digo, bueno, voy a enterarme un poco de qué va este tema de la accesibilidad cognitiva, que yo los dos conceptos los entendía por separado, pero no sabía de qué iban, uniendo los números, comentar, me parecía fascinante. He visto que existe una carencia total de regulación y de estudios y me parece que este proyecto de investigación que ha estado patrocinado por Vía Celer y con el apoyo de diferentes fundaciones y con la arquitecta Berta, pues puede dar pie a un montón de proyectos sucesivos de implantación en el marco regulatorio y, de luego, yo estoy deseando poder aprender junto con vosotros, que es un tema que me ha fascinado, desde luego, lo reconozco, porque además no lo conocía, me ha parecido interesantísimo. Entonces, yo no me voy a extender más, soy profano en el tema, lo reconozco y voy a dar paso a Carlos, que nos va a poder comentar un poco la jornada, la temática en especial y, bueno, yo, más que nada, darles la bienvenida a este centro, que estamos muy orgullosos de que se haya podido celebrar esta jornada tan interesante aquí en nuestras instalaciones. Podéis hacer uso de cualquier elemento, cafeterías y tal. Y, bueno, gracias por haber venido y a los asistentes, por supuesto. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Borja, y gracias al Instituto Eduardo Torroja por, una vez más, abrirnos las puertas de vuestra casa para venir a hablar de un tema que, efectivamente, es un tema de máxima actualidad en el sector. Y no solo en el sector, es un tema de interés general, es un tema que nos afecta a todos como sociedad. Y esa es la razón también por la que Vía Celere ha estado aquí presente apoyando este proyecto que ahora comentaremos. Porque creemos que aquellas empresas que nuestra actividad se ve de alguna manera afectada o impactada por cuestiones de interés general, pues tenemos la responsabilidad de implicarnos y poder aportar nuestro granito de arena y poner nuestro conocimiento o nuestros recursos al servicio de un objetivo común. Esa es la convicción con la que hemos apoyado el índice de accesibilidad cognitiva de Berta Bruselowski, verdadero motor y referente de este tema. Y también es la convicción con la que nos implicamos en Espacio Fácil, que es el contexto en el que se enmarca esta jornada. Es un proyecto que impulsamos el año pasado partiendo de la experiencia que tenía la propia Berta con Afanías, que luego creo que ellos podrán comentar un poquito más en detalle, acercando la accesibilidad en la edificación y en los entornos a través de personas con discapacidad intelectual, que yo creo que esa es una de las cosas más novedosas, más pioneras, más innovadoras del proyecto que más nos cautivó. La idea de que sean los propios usuarios, las propias personas con discapacidad intelectual los que evalúan los edificios y los entornos en tándem con técnicos formados, con arquitectos, con técnicos de la edificación y junto a ellos pueden evaluar no solo el edificio, sino también realizar propuestas de adecuación y de mejora desde el punto de vista de la accesibilidad cognitiva. Esa experiencia la hicimos el año pasado en cuatro centros, en la propia Universidad de la Salle, en el Centro Superior de Estudios, en dos centros de educación para adultos, en Canillejas y en Pozuelo, y en uno de los centros sociales de Afanías. Todos esos resultados, la investigación que se realizó el año pasado, se van a hacer públicos de manera muy inminente y se pudo ver cómo de una evaluación inicial por los usuarios que planteaban muchas barreras cognitivas. Una vez llevado a cabo la adecuación a través del modelo de diseño de Berta y con la formación que habían adquirido estos chicos, pues cuando se repetía el recorrido por usuarios distintos, se salvaban absolutamente todas las barreras cognitivas y la gente era perfectamente capaz de orientarse y de ser autónoma, que es un poco el objetivo de este proyecto. Nosotros, pues como vía acelera, hemos aportado no solo la financiación, sino también todos los recursos humanos y materiales necesarios para poder llevar a cabo este proyecto. Y bueno, ese es el compromiso que tenemos, intentar servir de modelo social dentro del sector para que más empresas puedan implicarse también en cuestiones sociales relacionadas con su actividad, que son de interés general y que podamos pasar de un rol de agentes económicos a ser verdaderos motores de cambio, no solo a nivel económico, sino también a nivel social. Entonces, para nosotros es un placer formar parte de esta alianza. No entendemos este proyecto si no es precisamente en alianza con otras entidades que tienen una expertise distinta a la nuestra, pero que aportan cada uno su conocimiento y simplemente deciros que nos encantará sumar apoyos a medida que el proyecto avance. Creemos que este índice supone un paso más muy innovador, porque va a ser la primera aproximación a la hora de medir la accesibilidad cognitiva y evaluarla en entornos y edificios. Berta, mejor que nadie, es quien nos va a explicar la labor que ha hecho y cómo puede ser de utilidad este índice para personas que trabajen tanto en el entorno de la edificación como en el entorno de la discapacidad intelectual. Y luego tendremos ocasión al final de la jornada para tomar un café y comentar y departir. Y al final de la jornada tendréis todos la posibilidad de llevaros una publicación del índice y una pequeña guía de uso. Así que, sin más, daros las gracias por asistir. Espero que sea de vuestro interés. Y cedo la palabra a Berta Bruselowski, que vendrá acompañada de Rosario Valdivieso, decana de Educación de la Universidad de La Salle, y David López, coordinador de accesibilidad de Afanias. Muchas gracias. Bueno, pues, yo me voy a presentar a mí misma, pero antes, me parece... Es que luego me voy a poner de pie, por eso me pusieron esto. Bueno, entonces, no sé si... David... ¿Se escucha? Bueno, pues, entonces hablo así. Yo me presento, soy Berta Bruselowski, autora del índice de accesibilidad cognitiva y del modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo y la metodología participativa, etcétera, etcétera. Pero el gusto que tengo es de presentar a Charo Rosario Valdivieso, la decana de la Facultad de Educación del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, y David López, que es el director de accesibilidad cognitiva de Afanias. Y es un gusto, porque, bueno, hemos ya compartido mucho tiempo de trabajo, y creo que tenemos los tres mucho para decir. También quiero agradecer a Fernando García Ochoa, que está sentado en la primera fila, que es un arquitecto del Colegio de Arquitectos, compañero de la Comisión de Accesibilidad del COAM, que ha hecho un prólogo cortito, pero muy contundente. Así que también a ti, Fernando, te agradezco que estés aquí, sentado en la primera fila. Charo. Muy bien, pues. Muchas gracias, Berta. Y gracias también al Instituto Eduardo Torroja por acoger esta presentación del índice de accesibilidad cognitiva, porque la verdad es que, bueno, qué mejor sitio que este, ¿no?, para poder hacer la presentación. Este índice de accesibilidad cognitiva surge del propio funcionamiento intelectual de las personas con discapacidad en conjunción con el modelo de Berta y, a su vez, de las aportaciones tanto teóricas como prácticas que van surgiendo de la puesta en escena de este modelo y que antes Carlos comentó. A partir de aquí, a partir de esas interacciones, de toda esa confluencia, surgen los indicadores de accesibilidad cognitiva. Pero estos indicadores, que aparecen clarísimos, necesariamente había que darles un peso. Para esto, desarrollamos una rúbrica que permitió evaluar y, por lo tanto, ponderar cada uno de estos indicadores. La ponderación de esos indicadores dio lugar al índice de accesibilidad cognitiva, que permitirá, si lo respetamos todos, pues se permitirá que en los edificios y en los entornos exista la seguridad espacial cognitiva, teniendo en cuenta que se pueden remodelar los edificios ya construidos y, desde luego, es necesario tenerlos en cuenta para aquellos proyectos de edificación, de tal manera que sean todos accesiblemente, que sean cognitivamente accesibles. Esto hemos llegado hasta aquí, pero no significa que nos vayamos a parar aquí. Significa que Espacio Fácil sigue trabajando, sigue trabajando para conseguir que todo lo que nos rodea sea cognitiva sea cognitivamente accesible. Y es necesario. Y es necesario para todos, porque es verdad que las personas con discapacidad intelectual les ayuda bastante, pero les puedo asegurar, por la propia remodelación que se hizo, por todos los ajustes que se hicieron en el Centro Superior de Estudios Universitarios Lasalle, y que nos ha venido bien a todos. No solamente a ellos, sino que nos ha venido bien a todos, luego nos podemos favorecer y nos puede facilitar la vida a todos. Así que en eso estamos y esperamos que, bueno, pues como vamos a seguir haciendo cosas, que vengamos también a contárselas para contagiar y que entre todos podamos hacer este mundo que les decía, accesible. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como me han presentado ya, soy David López de Afañas. Gracias. Para Afañas es un honor y un placer el estar hoy aquí con todos vosotros. Y, bueno, hay que decir que el estar aquí es fruto no de la casualidad, sino de un trabajo largo y minucioso de muchos años. En el caso de Berta, de más de 20 años de investigación y de atravesar muchos desiertos, ¿no?, en solitario, innovando respecto a la accesibilidad cognitiva. Desde hace cuatro años somos compañeros de trabajo y ha habido un montón de frutos que hemos podido compartir. Y desde hace dos años, Espacio Fácil, ya llevamos un par de años, ha podido compartir con más agentes, como es Vía Célere, una empresa que se ha comprometido con este proyecto más allá del compromiso financiero, sino con un compromiso humano, ideológico y de trabajo que ha sido fundamental para poder llegar hasta aquí. Y la Universidad de La Salle, que nos abrió las puertas y que no se lo pensó dos veces, vio la importancia del desarrollo de la accesibilidad cognitiva y desde el primer momento nos ha facilitado que esto sea posible. Para FANIAS, igual que otras organizaciones del sector de la discapacidad, el desafío actual es apoyar a que las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar una ciudadanía activa, una ciudadanía de pleno derecho, una ciudadanía de inclusión en el contexto. Hay muchos frentes en los que trabajamos, ¿no?, y muchas veces trabajamos en solitario en esos frentes. Trabajamos en nuestras organizaciones mirándonos a nosotros mismos. Y el desafío que tenemos por delante no lo podemos hacer solos. Este proyecto nos ha aclarado que la solución a ciertos problemas la tenemos que buscar con nosotros, ¿no?, y que las soluciones que encontramos con otros sirven para todos. Es un ejemplo de colaboración entre agentes tan distintos como pueda ser la arquitectura, empresas de construcción y universidad. Un instituto de investigación tan eminente como el Eduardo Torroja, sin el cual tampoco estaríamos aquí y hay que agradecer, ha posibilitado que demos un pequeño paso más en la accesibilidad cognitiva, pero un gran paso para las aspiraciones de las personas con discapacidad, porque aportaremos un poco más de conocimiento. Pasaremos a demostrar que hay evidencias que permiten que los espacios sean accesibles y usables para todas las personas. Por lo tanto, ayudaremos a que las personas con discapacidad sigan avanzando en ese desarrollo de la ciudadanía activa. Y, de paso, ayudaremos a que al resto de ciudadanos les sea más sencilla la vida. Creemos que este tipo de proyectos, de colaboraciones, son el futuro de nuestras organizaciones, pero no solo de nuestras organizaciones, sino de muchas más organizaciones, porque juntos conseguimos frutos que no hubiéramos logrado por separado. Por eso, agradecer a todos los que estáis aquí y, bueno, invitar y disfrutar de la información que ahora nos va a comentar Berta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, necesito las gafas. Es la accesibilidad sensorial. Bueno, muchas gracias a todos, Charo y David, por supuesto. Y es que si yo tengo que poner ahora a nombrar a todos, pues empiezo por aquí al subdirector, por supuesto que no agradecí antes al subdirector del CECIC. Sigo por Carlos Valdés, sin el cual hubiera sido imposible, creo, este índice de accesibilidad cognitiva. Sigo por la primera fila, Elena y Juan, ya lo he dicho, mi amigo Fernando. Y, bueno, voy a nombrar al otro compañero que ha venido con él. Y, por supuesto, a Marisa y a Albertilla, que son los de director técnico y director general de Afañas. Estamos en la primera fila, todos los buenos amigos que hemos podido hacer esto juntos. Voy a abrir esto. Vale. Pues aquí estamos, Espacio Fácil, que es una agrupación, como habéis dicho ya, de organizaciones que trabajamos todos por la accesibilidad cognitiva y por más cosas. Llegamos aquí a tener en este momento la posibilidad de publicar un libro que es el Índice de Accesibilidad Cognitiva, que es realmente, yo lo considero, un avance de aquellos primeros momentos cuando en 2014 empezamos a tratar de trabajar juntos con Afañas y, por supuesto, hace un año y pico con... Mira, voy a esperar un momento porque está llegando mi compañero Ignacio. Gracias, Ignacio. ¿Me oyes? Por estar aquí, arquitecto con un problema sensorial, pues Ignacio trabaja, es un arquitecto ciego y sigue trabajando en accesibilidad universal. Así que, felicitaciones también para Ignacio. Bueno, decía que el Índice de Accesibilidad Cognitiva es un paso más de todo lo que yo he escrito hasta ahora sobre el modelo para diseñar espacios accesibles y la metodología participativa. Porque cuando el año pasado comenzamos, en el 2017, con la investigación sobre el modelo, si bien habíamos llegado a sintetizar indicadores, pues yo sentía personalmente que necesitaba una estructura superior a esos indicadores para encajarlos en un determinado puesto dentro de este maremágnum de conceptos de la accesibilidad cognitiva. Por lo tanto, se me ocurrió que igual que existe el Índice de Desarrollo Humano, que son indicadores sobre el desarrollo humano, y tomando el ejemplo del Índice de Desarrollo Humano, lo reconozco, y yo he trabajado en Naciones Unidas, igual que Carlos, y sabemos lo que es manejar estos índices que te dicen cómo está la gente, su salud, el crecimiento de los niños, y dije, bueno, voy a plantear algo parecido. Entonces, me planteé el Índice de Accesibilidad Cognitiva, que iría más allá de los indicadores porque los contenía. ¿Qué era el modelo y la metodología para diseñar? Es un sistema de apoyos para la seguridad espacial cognitiva. Se han incorporado nuevos conceptos, ya que conociendo cómo y dónde se llevan a cabo procesos cognitivos, se puede adaptar el sistema de apoyos, que yo ya vengo trabajando desde hace muchos años, creando qué cosa. Un lenguaje. Muy bien, Emilio, gracias. Emilio de Afaña, un lenguaje. ¿Os dais cuenta cómo nuestras personas se capacitan y recuerdan lo que han aprendido? Entonces, lo que hacemos es crear un lenguaje urbanístico y arquitectónico comprensible. Y entonces, ¿con variables de qué? De forma, tamaño y distancias apropiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos avanzado. Porque cuando yo propuse, cuando hice mi máster en el centro de la Salle, propuse mi trabajo, que este es el modelo y la metodología, era mi trabajo final de máster, tenía un modelo sin dimensiones. Y ahora ya las tengo. Y las tengo, ¿gracias a qué? A la interacción entre las personas, su diversidad, y la teoría que me ha permitido, con un conjunto de, digamos, de asesores que son neuropsicólogos, llegar a dimensionar la accesibilidad cognitiva. ¿Qué es el índice de accesibilidad cognitiva? Es una expresión numérica. Mañana, Fernando, que irá a evaluar un edificio, y va haciendo un trabajo de chequeo, como vamos a hacer al final de la sesión, un trabajo de chequeo, y una vez que sumamos, ponderamos y dividimos, nos sale un índice, que puede salir cero o uno. Si es cero, no hay accesibilidad cognitiva, y si es uno, muy bien, hay accesibilidad cognitiva. Por ejemplo, en el centro de las Halles salió 0,93. ¿Dónde se originan los problemas de la accesibilidad cognitiva? ¿Y cómo se solucionan? Se originan en el cerebro. Cuando decimos, ¿cómo medimos la accesibilidad cognitiva? ¿Cómo sacamos una fórmula matemática? Pues tenemos que sacarlo del cerebro, del cerebro humano, el nuestro. ¿Vale? Entonces, los problemas se originan. ¿Y dónde se solucionan? En el mismo cerebro. Ahí está la solución. Tenemos que ver dónde están los problemas en el cerebro, ver cómo desde el cerebro se solucionan, porque el cerebro tiene mapas neurones, tiene sinapsis, y entonces ahí está la solución. Y una vez que encontramos en el cerebro la solución, lo volcamos, volcamos la solución ¿en dónde? En la arquitectura. Y también, por supuesto, en el urbanismo. ¿Dónde se origina? Nosotros tenemos todas las personas un GPS cerebral. Y descubriendo cómo funciona el GPS cerebral, se puede dimensionar ese índice de accesibilidad cognitiva, porque el GPS cerebral es una malla que tenemos en el cerebro en función de nuestra movilidad, de nuestra capacidad de orientación y de nuestra capacidad de salir de un sitio y llegar a otro. Ese es el GPS cerebral, que por supuesto yo no lo inventé. Eso se descubrió entre un grupo de investigadores de Noruega y un británico americano, que llegaron a esta conclusión en el año 2014. ¿Cómo se soluciona? Aquí está como el centro de cómo se dimensiona uno de los indicadores básicos, que es la medición de las distancias para establecer elementos de referencia. Cuando una persona necesita una referencia, yo antes decía, pues ponemos 10 metros, ponemos la señal a los 10 metros, ponemos la señal a los 25 metros. Pues no, no es así. Ahora hay una forma de medir cada cuántos metros se pueden poner referencias, ya sea de forma, ya sea de iluminación, o ya sea de texto o de gráfico. ¿Y dónde se origina? En la memoria a corto plazo, que tiene una duración determinada, que a mí me lleva a decir que ese tiempo son tantos metros. Todo esto está en el libro. Yo solo estoy contando rápidamente de dónde viene todo esto para que tengáis ganas de leer el libro, desde luego, ¿no? Os dejo conceptos sueltos, porque si os cuento todo ahora, necesitaríamos cinco horas y además no ibas a leer el libro. ¿Dónde se origina y cómo se soluciona? Sabiendo cómo se comporta la recepción de sucesos y objetos, se puede diferenciar o no un mensaje que se coloca para orientar. Nosotros podemos colocar mensajes orientadores o formas orientadores y en función de las características de estas formas o de estos gráficos o de estas señales escritas, voy a poder distinguir una de la otra o no voy a poder distinguir la una de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos muy acostumbrados, desde el punto de vista gráfico, a colocar señales y a decir, pongo aquí, pongo aquí, me parece que tiene que estar allí, etc. Pues desde lo que yo comenté antes, que es el funcionamiento cerebral, y esto está aquí en el libro, resulta que si colocas una señal de una determinada manera o de otra, el efecto va a ser completamente diferente porque el origen es el cerebro. Entonces, una señal o dos colocadas, por ejemplo, lo que se ve ahí es una señal muy clara porque es única, no confunde. Si yo hubiera puesto otra muy parecida cerca de esta, confundiría. ¿Todo esto dónde está el problema? En el cerebro. Entonces, llegamos ya, y yo voy más rápido, luego podéis preguntar, a cómo se ha estructurado el índice de accesibilidad cognitiva. Perdonad, pero este bicho, yo creo que me lo voy a quitar porque es que es incomodísimo, me baja todo, me haga la blusa. Perdóname, es que estoy sincomodísimo. La seguridad espacial cognitiva, que es el índice, crea un sistema de apoyos donde a la izquierda están todos los elementos del funcionamiento humano en el capítulo 4, en el libro, donde explico por qué hay que eliminar excesos perceptivos que afectan a la atención y a las memorias. En ese capítulo 4 está cómo hay que eliminar interferencias perceptivas, físicas, visuales y auditivas. Y hay unas memorias y unos tiempos de retención que hay que tener en cuenta para establecer esos marcadores a lo largo de los caminos. Una vez que en el capítulo 4 conocemos cómo funciona el cerebro y las personas, como ha dicho Charo, lo que hacemos es ver cómo organizamos la secuencia de la seguridad espacial cognitiva a través de la arquitectura de los espacios. Los espacios tienen usos, tienen funciones, tienen salidas, tienen entradas y tienen semántica funcional. No es lo mismo un espacio para una determinada actividad como es esta, de otro espacio para otra actividad como es el hall de entrada hacia este espacio. Entonces, los usos tienen formas diversas. Luego están los circuitos que son la secuencia origen-destino-origen, como una persona entra, se desenvuelve y vuelve a salir. Claro, porque si no vuelve a salir es peligroso. Y luego, lo que hay que mantener son los elementos de conexión espacial que yo llamo sinapsis, que son fundamentales y que son indicadores básicos para saber si se relaciona un espacio con otro. Los nodos que son los centros focales, los nodos de acceso, los nodos en sucesión, que tienen que tener sus referencias específicas, porque si no, el espacio deja de informar. Entonces, en este centro que es organización de los espacios en secuencia, está realmente la arquitectura y el urbanismo. Pero le falta la patita de la derecha, que son las referencias gráficas o escritas, o de iluminación, o de sonido. ¿Qué es esto? Son las referencias que colocamos, lo que llamamos carteles, guías, señales, pictogramas, que lo que hacen es complementar al espacio cuando este no tiene suficiente información formal para describirse a través de él mismo. Es decir, cuando entra una persona a un sitio, tú ves una persona como Charo, la ves elegante, la ves segura, y ella se describe por sí misma. Pero cuando Charo va a un congreso, como hay tantas personas como ella, tiene que ponerse un cartelito. ¿Vale? Pues, esa pata de la derecha es ese cartelito que colocamos al espacio cuando el espacio no sabe expresarse. Por eso, aquí, arquitectos, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar haciendo buena arquitectura y urbanismo. Estos son, en principio, los 20 indicadores de accesibilidad cognitiva que en el proyecto de investigación con la Salle eran 15, se han desarrollado más, y todos estos indicadores los vamos a ver organizados ahora en una tabla del índice de accesibilidad cognitiva. Estos 20 indicadores son 20, pero resulta que dependiendo del edificio pueden ser 40. ¿Vale? Y voy a tratar de explicarlo mínimamente. Este es el índice de accesibilidad cognitiva que va desde el 1, que sería la seguridad espacial cognitiva 1, hasta el 0, que sería la seguridad espacial cognitiva 5. Y el peso es la ponderación de la que hablaba Charo. Esta es, digamos, la cartela del índice de accesibilidad cognitiva. Y aquí tenéis los 20 indicadores, los 20 indicadores, desde el 1, que es el edificio en su entorno, el 5, que es el de los contenidos para saber si hay exceso de contenidos que alteran la atención de las personas. Luego, el 6 es importantísimo, porque el 6 es la verdadera arquitectura, el 6 es la organización funcional. Cuando falla la organización funcional, seguramente y con toda seguridad va a fallar la accesibilidad cognitiva, porque va a haber confusión. Tú entras y te encuentras con el baño a la entrada y luego sigues caminando y hay un taller y luego la información está al final, esa es la organización, esa es la arquitectura de verdad, esto es fundamental como indicador, para mí es lo que más vale en el índice de accesibilidad cognitiva. Sin embargo, tuvimos que llegar a la conclusión de que su ponderación no aumenta el valor del índice porque es dificilísimo valorar la organización de un edificio, porque a veces los gestores del edificio están convencidos de que es lo mejor, aunque no funciona, pues ellos dicen que es lo mejor y entonces hay que poner carteles por todos lados para mejorar esa accesibilidad porque no funciona la organización. finalmente están los nodos que reciben informa, orientan, direccionan y luego están los nodos en secuencia y al final están las referencias. ¿Qué son las referencias? Todos los elementos gráficos, ¿recordáis de la patita de la derecha? Vamos a volver atrás. Toda la patita, ¿está la derecha? Sí, la patita de las referencias de la derecha que son los que hay que analizar para ver si son necesarios, si son suficientes o hay que colocarlos para mejorar la organización en su secuencia cognitiva. Estas referencias, estas referencias van siempre y ahora lo vamos a ver si queréis con el cuadernillo que vamos a distribuir para hacer una práctica rápida. Estas referencias siempre acompañan a todos los elementos anteriores y lo vamos a ver en el cuadernillo. ¿Qué quiere decir que acompañan? Que cuando yo analizo el edificio, por ejemplo, el indicador edificio se reconoce, si hay valla el acceso se reconoce, si hay espacio exterior o patio la puerta se destaca, si no hay espacio anterior la puerta se destaca. Imaginaos que nada de esto se cumple, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que incorporar a este elemento exterior del edificio? Referencias escritas o gráficas. Por eso, las referencias cuando se está analizando un edificio o un elemento urbano, pues siempre las referencias van a acompañar al análisis de cada uno de estos indicadores. Es decir, que luego me entro en nodos y pasa exactamente lo mismo. Se ve el nodo de acceso, se reconoce el nodo de acceso, no se reconoce, pues necesito las referencias para que me digan qué tengo que poner o si está puesto o que está muy bien para que esto sea accesible. Pues entonces, os agradezco que hayáis escuchado esta pequeña exposición y antes de ver el cuadernillo no sé si tenéis interés en comentar algo, en hacer alguna pregunta. mis compañeros arquitectos del CUAM, porque aquí hay muchos arquitectos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario del subdirector del mundo. Yo creo que ustedes estamos explicando y escuchando por el tema que desconozco completamente, que me parece fundamental, que se debe trazando desde el punto de vista de la arquitectura y del desarrollo de los espacios que entra en sintonía completamente con los temas que están arreglando el desarrollo técnico a través de la accesibilidad y quizá esta parte de que pueda faltar y que estos estudios y estas propuestas que están haciendo nuevas pueden ayudar muchísimo a generar un marco de la educación en el futuro y que hagan muchísimo después de este capítulo que podían estar haciendo todas las asociaciones y situaciones y simplemente se escucharía porque es lo que me toca por el respondimiento que me es lo que no. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí? Sí, hay otra vez. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir? ¿Ponderación? Muy bien. Muy bien. Esa es... No, Adela no es. Es... Virginia. 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 ¿Qué es ponderación? Bueno, yo para no decirlo todo. Yo, gracias, Virginia. No pensé que lo ibas a decir al final. No. Virginia, ponderación es cuando le ponemos un número a una cosa. ¿Qué vale? ¿Cuánto vale una barra de pan? ¿Sí? Cuando le pones precio, entonces. Bueno. Un valor o... Un valor. Cuando le ponemos un valor. Vale, vale. Pero mira, yo te voy a practicar de otra... Voy a complementar lo que dice Echaro. Imagínate que una barra de pan vale realmente 30 céntimos. ¿Vale? Sin embargo, tú estás muerta de hambre y te vas a un supermercado carísimo y te la venden a dos euros. Eso es lo que es ponderar. Aumenta el valor porque es algo que tú tienes una verdadera necesidad. Entonces, nuestros indicadores se ponderan en función de la importancia que tienen para la accesibilidad cognitiva. Vale. Muy buena pregunta porque eso no lo explicamos suficientemente bien y entonces decir que, por ejemplo, la organización que es tan importante, la ponderación es uno porque no eleva el valor de la accesibilidad cognitiva. Sin embargo, imaginaos que el nodo de acceso está bien indicado, formalmente señalizado y a partir del nodo de acceso os enteráis de todo, pues ese nodo lo hemos valorado en eleva el valor de ese indicador en 40%. Aquí. Buenos días. Hola, hola. Sí, bueno, me imagino que se escucha. Es una pregunta en relación con lo que acaba de comentar Virginia. Quería saber, parece que no, por lo que estoy escuchando, si la guía estaba escrita en fácil comprensión. La guía o el libro? El índice, perdón, sí. El índice. El índice no. No. Y el libro? No, perdón. El índice que es el libro, no, es un libro que se publica para técnicos y lo que sí está en comprensión, lectura fácil, lo que sí va a estar en lectura fácil son las capacitaciones que se hacen durante todo este año a las personas. El índice y la guía. Y la guía. Y la guía. Vamos a ver, la guía nos vamos a pasar a vosotros. Es una guía para trabajar con las personas. Las personas con esa guía si queréis ir viéndola ya. ¿La tenéis ahí? ¿Tenéis la guía? No. Sí, la guía la tenéis ahí. La guía es ese cuadernillo que os han pasado. Sí, bueno, hay una guía para lectura fácil donde se explican parte del modelo. La guía... Es que nosotros teníamos, mira, nosotros teníamos hasta el año pasado una guía del modelo para diseñar espacios accesibles que son cinco libros en lectura fácil. En este momento lo que publicamos es el índice de accesibilidad cognitiva y no está todavía en lectura fácil. Es un índice realmente para técnicos. Es un índice para técnicos donde han participado neurólogos, neuropsicólogos, personas de la universidad y por supuesto también personas de afaña porque la investigación se llevó a cabo con personas de afaña donde ellos nos dieron los input para poder hacer, digamos, analizar a través de lo que yo llamo aquí escenarios reales qué puede pasar en determinadas situaciones cuando una persona se encuentra en una situación u otra. Y en eso tenemos mucha experiencia Carmen y Gabriel que han participado en la investigación, que se han enfrentado a tener que responder a las personas y dar respuestas a preguntas muy difíciles como las que hace Virginia permanentemente que es muy inteligente. Se hará en su momento en lectura fácil cuando veamos qué hay que volcar en lectura fácil realmente. Porque realmente aquí en el libro se habla de sistemas atencionales, de por dónde pasa la tensión en el cerebro y todo eso tiene su complejidad. Por lo tanto, lo ideal sería que esto lo lean primero los técnicos y a partir de la lectura de los técnicos se haga un documento más fácil también para explicarle a las personas por qué nosotros elaboramos este libro. Muy bien, gracias. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir nodo? Centro focal. ¿Te acuerdas del centro focal? Centro focal. La entrada, sí. Lo que pasa es que Virginia es la que más pregunta, como es lógico, porque ella participa en las evaluaciones. Entonces, nodo, lo llamamos nodo porque hay un... hay una descripción de cómo se organiza el espacio que usa la palabra nodo. Y con vosotros para hacer los trabajos utilizamos centro focal o bien lo contrario. ¿Te acuerdas lo contrario del centro focal? Centro focal o encrucijada. Encrucijada. Muy bien. Sí, yo estoy pensando en los espacios naturales, por ejemplo, para ir a la laguna de Peñalara. Entonces, nosotros, un ciudadano de a pie, ¿cómo se podría elevar esa inquietud? ¿Cómo se podría evaluar esa accesibilidad? ¿Cómo se podría lograr que eso se hiciera de una manera rápida? rápida, ¿no? Rápida no, la palabra rápida no, porque a mí me ha llegado 20 años. A ver, yo lamentablemente el año pasado o el ante año pasado me llamó una persona que era un compañero mío del máster, de la Salle, para hacer la accesibilidad cognitiva en espacios naturales. Yo tengo un capítulo de mi primer y de mi segundo libro es la accesibilidad cognitiva en espacios naturales. De hecho, yo hablo del hilo de Ariadna ya en mi primer libro. El problema es que los espacios naturales son difíciles de organizar porque son naturales. O sea, un espacio natural está organizado naturalmente, no es como un edificio de un hospital que vamos a organizarlo de manera coherente para que las personas encuentren lo que tienen que encontrar. Un espacio natural tiene muchas complicaciones. No obstante, yo creo que todavía espero tener algunos años de vida y seguir trabajando y poder dar respuestas más concretas a lo que acabas de preguntar, pero que en el primero y en el segundo libro publicado en internet de descarga gratis, ahí habla de la accesibilidad cognitiva en espacios naturales y del hilo de Ariadna. Gracias. Hola, buenos días. Primero, enhorabuena por este trabajo y por el índice que pone en primer nivel a la accesibilidad cognitiva que ha sido tan olvidada a favor de la accesibilidad física o sensorial que sí que efectivamente han estado mucho más atendidas. Tanto es así que la normativa técnica a su vez pues siempre se ha ocupado de este tipo de accesibilidad pero no tanto de la cognitiva. Entonces, mi pregunta va en el sentido de desde el punto de vista normativo se pretende incorporar en este caso al código técnico de edificación al documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad estas prescripciones indicaciones etcétera que veo tan necesarias para aplicar los ajustes razonables que desde el 7 de diciembre del año pasado deberíamos empezar a aplicar en nuestros edificios y que hasta ahora si efectivamente no hay un marco normativo que nos obliga a los técnicos pues parece que no solo ya los técnicos sino las propiedades comunidades de propietarios organizaciones empresas les cuesta mucho implantar o invertir porque esto es invertir no gastar en accesibilidad. Entonces, mi pregunta es ¿hay algo se prevé que el código técnico pueda ir incorporando este tipo de requisitos tan necesarios en los edificios que nos facilitan a los técnicos poder justificar de cara a la propiedad vaya la implantación de estas mejoras y que también haga que los ayuntamientos puedan utilizarlo como herramienta para exigir esa implantación como está haciendo por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid a la hora de exigir estas medidas de mejora estos ajustes razonables a la hora de iniciar cualquier expediente para tramitar una licencia sería muy bueno poder esto implantarlo que tal vez no debería hacer falta el carácter normativo para tener que implantar algo pero España es así o el ser humano es así hasta que no nos lo imponen pues parece que nos es difícil meterlo en la cabeza gracias yo contesto pero no tengo la respuesta yo lo único que contesto a esto y le paso la como se dice el testigo y le paso el testigo que nombran al CECIC yo uno de los motivos por los cuales me rompí tanto la cabeza en buscar indicadores cuantitativos fue por esto porque siempre se piensa en que el 6% de la rampa es la pendiente ideal o el 4% y no llegar al 8% y al 12% entonces como medimos que una persona se encuentre cómoda caminando a lo largo de un camino encontré una respuesta que a mi me parecía siempre comentado que me parecía bastante viable y salieron indicadores cuantitativos pero como eso se vuelca en el código técnico ya no tengo respuesta yo en principio lo que me podría decir porque ahora le pasaré la palabra a Juan y seguramente no pueda contar más y además es que yo iba a hacer un poco la misma pregunta en sentido de que de que manera se pueden extraer conclusiones del trabajo que se ha desarrollado para poder establecer alguna serie de criterios que puedan ser incorporados en esa partida que se ha hecho en un pedido que se ha en un pedido que se ha hecho en un pedido natural exactamente que se ha hecho el código técnico pero en el ámbito de la comunicatoria podría ser y me consta que el código técnico para poder sacar un documento normativo tiene que haber mucha experiencia de trabajo y de pruebas y que se pueda caracterizar muy bien cuál es el problema y cuál es la solución entonces de todo este compendio que se habla en el libro de todos los indicadores que se resuelven en diferentes circunstancias de orientación ¿cuáles podrían ser aquellas que se puedan introducir en el código técnico se hagan conversaciones en ese sentido yo voy a pasar la palabra realmente responsable que trabaja aquí como asesoramiento para el código técnico y para el Ministerio de Fomento que me ponga un poquito más bueno rápidamente porque tampoco Elena y yo somos el equipo digamos de seguridad de utilización y accesibilidad colaboramos con el Ministerio bueno la reglamentación es una cosa bastante conservadora que es decir sobre todo es que para una cosa es escribir un libro digamos una guía otra cosa es una norma que a lo mejor ya necesita más una norma digamos una o lo que sea pero un documento de obligado cumplimiento requiere necesariamente digamos que las cosas que se ponen ahí sean medibles sean estén digamos contrastadas entonces hay muchas cosas que están fuera que están en el ámbito de la innovación y que se hacen habitualmente y que no están reglamentadas porque al final la reglamentación va digamos asumiendo las cosas con bastante lentitud entonces en ese sentido hace falta cosas como digamos trabajos como este que se acerquen a intentar medir y dar parámetros que puedan ser regulados y reglamentados porque lo que no se puede reglamentar es decir que se hagan los edificios cognitivamente accesibles porque eso cómo se comproda cómo se cumple cómo se mide es decir al final lo que hace la reglamentación es mucho más es reglamentar cosas medibles etcétera y algunas de ellas pues hemos tardado mucho tiempo en cosas bastante sencillas como el deslizamiento de los pavimentos pero por ejemplo hace relativamente poco como que hubo otras historias y fíjate si son generan muchos accidentes o sea que al final cuando se siga desarrollando e investigando como es trabajo este tipo de cuestiones y se vayan consolidando por supuesto que la reglamentación tendrá que ir asumiendo su papel y reglamentando pero bueno parece que por ahora es difícil yo voy a aportar algo que la reglamentación en España como ha dicho Juan es lenta porque claro hay que pasar por miles y cientos de experimentos y claro yo he abierto un camino lo que a mí me gustaría es que este camino entre donde tiene que entrar en el colegio de arquitectos por ejemplo que lo veo todavía sería como difícil difícil con media hora en un curso del COAM yo no voy a poder contar más que cuatro conceptos si con los colegios de arquitectos se abren a estos conceptos y hacen sus propias experiencias los propios arquitectos si las escuelas de arquitectura como la de Alcalá de Henares incorporan este modulito a sus experiencias como ya llevamos tres años o la gente de León me llama para dar una charla a 25 arquitectos poco a poco lo exigirán como acaba de decir el compañero el compañero en el fondo ha planteado una exigencia entre comillas ¿no? ahora yo creo que hay otra cosa que por ejemplo yo este año pasado estuve en el Congreso Internacional de la UIA de la Unión Internacional de Arquitectos y la Unión Internacional de Arquitectos tiene objetivos que son objetivos y no están normados no están recogidos en una norma por ejemplo los objetivos de la Unión Internacional de Arquitectos dice lo que acaba de solicitar este compañero que se incorporen todos estos conceptos desde el punto de vista de la discapacidad física ya sensorial y cognitiva para que los espacios sean más friendly como dicen ellos ¿no? entonces la Unión Internacional tiene los objetivos del 2017 pero es que además no sé si lo conocéis pero desde el año 1985 hay una directiva la A5 de la Unión Internacional de Arquitectos que dice lo que los arquitectos tenemos que hacer es decir una cosa es que tú hagas una vivienda una vivienda de un cliente pero cuando tú estás haciendo un equipamiento público como un hospital debería seguir la directriz A5 de la Unión Internacional de Arquitectos que habla sobre las competencias de los arquitectos y claro lo que pasa es que no hay no hay como se dice multas pero desde luego algunos arquitectos mereceríamos alguna multa cuando diseñamos alguna escuela estoy hablando ya de tratamientos públicos ¿no? algún hospital o alguna escuela que después es absolutamente imposible de vivir porque como dice la Unión Internacional de Arquitectos los arquitectos lo principal es que sepamos organizar el espacio lo dice la Unión Internacional de Arquitectos y está aquí ¿vale? entonces creo que se debería por lo menos incorporar de alguna manera y por supuesto en todos los cursos de arquitectura de accesibilidad que se hagan debería incorporarse un módulo serio de accesibilidad cognitiva donde las personas con discapacidad den su opinión porque como veis están perfectamente capacitadas de dar su opinión como han dado aquí Virginia y Emilio ¿no? y luego por supuesto debería accesibilidad universal y el contexto cognitivo debería estar en todas las escuelas de arquitectura y no hay nada no hay accesibilidad universal pues imaginaos pues la cognitiva donde está años luz pero bueno tenemos seguimos seguimos teniendo espíritu como dijo Char y seguimos trabajando ¿no? Vale voy a intentar ser muy breve bueno primero muchas gracias porque creo que es un trabajo muy interesante y luego me surge una duda entiendo que entiendo que la señalización es uno de los aspectos que se valora dentro del índice pero me preguntaba si la información que se recoge dentro de esa señalización también es un aspecto que se valora sobre todo en relación a por ejemplo elementos de señalización que puedan contener flechas direccionales pictos e información gráfica si esa secuencia el orden de esa secuencia o no puede afectar a la comprensión cognitiva y sabes eso está recogido en el índice porque no encontramos referencias que pues de alguna forma Sí, está aquí Genial Está aquí que se habla de variables de forma variables de tamaño variables de dimensión variables de distancia y os digo de verdad que todo esto ha sido maravilloso y ha surgido de las cuestiones del proyecto de investigación del año pasado de la forma como la gente preguntaba o se confundía en función de las confusiones acuérdate de la escalera para un lado para el otro entonces eso pues a mí me obligó a seguir investigando y ahí trabajando con neuropsicólogos que me dijeran por favor ¿dónde podemos estudiar esto? y entonces todo esto nace del cerebro si no sabemos algo de lo que nos pasa aquí mal vamos a poder hacer accesibilidad efectivamente ¿verdad Emilio? difícilmente vamos a poder si yo no pido que leáis esto el que no quiera que no lo lea pero por lo menos que se asome al capítulo 4 porque el capítulo 4 dice cómo funciona el cerebro ¿vale? y una cosa que es el hipocampo que es una maravilla que tenemos en el cerebro es capaz de juntar este espacio con las personas que hay en el espacio una persona que tiene una lesión en el hipocampo no sabría si vosotros estáis aquí o no estáis entonces eso tiene influencia sobre el índice de accesibilidad cognitiva es decir posiblemente hay mucho más que escribir en ese capítulo 4 a lo mejor en el 4-1 del año que viene pero sí que hay mucho por supuesto y está escrito desde el punto de vista de la información teórica científica que yo he ido recabando y de la experiencia de las personas lo que yo llamo los escenarios reales bueno hola saludos a todos yo quería hacer una pequeña aportación que seguramente perdón perdón me olvidé de agradecer a Santiago que redactó el capítulo 9 que me ayudó a redactar el capítulo 9 de la normativa lo que llamábamos avance de normativa o algo por el estilo ya no me acuerdo que puede ser un camino para esto de cómo introducir la normativa y es que yo creo que hay que distinguir como dos etapas igual que tenemos con la accesibilidad universal tenemos lo que ya está construido y hay que adaptar y hay que adecuar y en el caso de la accesibilidad cognitiva ese también puede ser un camino porque es quizás poner en una normativa algo tan equiparable las medidas que tiene lo que es construido lo que es físico puede parecer un desafío muy complicado en un primer momento pero sí que se podría poner la obligatoriedad de que todos los edificios tengan una evaluación cognitiva de la accesibilidad cognitiva y que tengan un plan de accesibilidad cognitiva y esto no es algo que sea muy difuso digamos hay una metodología hay personas que pueden participar que además son personas con discapacidad intelectual y que como evaluadores tienen su reconocimiento y su trabajo tienen un valor en sí mismo y generar esta obligatoriedad de que todos los edificios construidos y que todos los entornos tengan una evaluación de la accesibilidad cognitiva ya sería un camino para generar toda esta experiencia que después es necesaria para realizar una normativa porque también el desafío aquí es cuando vamos a diseñar un entorno un edificio que no existe cómo evaluar la accesibilidad cognitiva cuando es algo que surge de la experiencia y que se hace a partir de cómo se viven esos espacios y cómo los viven las personas con discapacidad que seguramente hoy con los temas también que hay de realidad virtual o realidad aumentada podría uno generar pues entornos 3D para ser transitados y poder detectar digamos esto pensando en edificios quizás ya pues con cierta entidad para empezar a hacerlo como un hospital o como un edificio público que tienen ya una complejidad y un tamaño que ya iban a tener esos recursos para poder generar digamos por ejemplo estas simulaciones pero lo que sí está claro me parece que un camino es que todo lo que ya está construido y que todo lo que ya está hecho tenga su evaluación cognitiva y su plan y a partir de ahí generar la experiencia necesaria gracias hola buenos días lo primero felicitarte Berta por este libro y por todo el trabajo que llevas haciendo a lo largo de este tiempo la verdad es que como muy brevemente comentaba los que llevamos tiempo trabajando en esto nos parece impensable cuando empezamos que se estuviera hablando ahora de esto yo llevo trabajando desde el año 91 este campo y pensar en en la accesibilidad cognitiva no me lo puedo imaginar en aquella época la evolución de los términos incluso cuando hablábamos de supresión de barreras arquitectónicas o de los propios para referirse a las personas con discapacidad inválidos impedidos en fin estas cuestiones eran las que manejábamos en aquellos tiempos lógicamente es verdad como ha dicho Juan que no sé si acertado equivocadamente se tarda muchísimo en plasmar en una norma si nos referimos a lo que ahora tú misma has comentado que parece tan clarísimo los parámetros que definen la accesibilidad física o incluso Juan también ha hablado de los pavimentos de toda la vida llevábamos que no tenían un más remedio que decir si los pavimentos eran desgritantes o no pero porque llevábamos unos zapatos hace un poco de suela a ver si esto o llevábamos un poco de agua a ver si le utilizaban eso es lo que hemos tenido incluso en lo que ahora nos parece tan tangible y tan medible y tan mesurable y tan normal lógicamente yo creo que el esfuerzo específicamente que has hecho en cuantificar es increíble me imagino que con todo que se pueda contener o con todo lo que se pueda matizar a lo largo del tiempo por ti misma y por cualquier otro que recoja este testigo de ahí a pensar que lo veamos en nuestro código técnico en nuestro código técnico que creo que es un grandísimo paso si pensamos en todo lo que estamos hablando deja todavía muchísimas cosas no solo las de accesibilidad cognitiva que por supuesto sino las de realmente cualquier otra accesibilidad o sea a lo mejor la de física y aún así a mí creo que para terminar realmente el concepto de accesibilidad cognitiva me parece que es el que más tiene que ver con el diseño para todas las personas o el diseño universal es decir al final prácticamente a todo a lo que te refieres que no es habitual entre las personas que hablan de accesibilidad es que estamos hablando de arquitectura de urbanismo de arquitectos no de eliminadores de barreras yo con mi estudio en aquella época nos llamamos los eliminadores vamos a eliminar barreras a las ciudades los eliminadores como en una película americana entonces a mí me parece realmente que de lo que estamos hablando es de arquitectura cuando hablemos de arquitectura de buena arquitectura luego no sé a lo mejor una buena arquitectura puede que no entre el daño pero en general la buena arquitectura y con los parámetros actuales está claro que tienen que contemplar todo lo que tú tratas y todo lo que tratamos desde la medida de accesibilidad tienes toda la razón porque yo un ejemplo que pongo como buena arquitectura aunque es muy discutida y tiene elementos que no que no es que sean de mala arquitectura sino que no son cognitivamente accesibles es el Guggenheim el atrio el acceso al Guggenheim lo que es el espacio de recepción y el atrio central para mí eso es el nodo de la buena arquitectura eso es la referencia de la buena arquitectura luego este hombre hace sus sus elementos sus cosas ahí porque es un es un esteta y le encanta movilizarnos a todos pero ese espacio central que está aquí en el libro y no solamente el Guggenheim los edificios antiguos con sus patios centrales que también aquí está el museo de Málaga el museo de creo que es la de dicen de Málaga pues eso es buena arquitectura porque si tienes un nodo de acceso clarísimo que te lleva a un nodo central clarísimo alrededor del cual suceden cosas no necesitas poner ni pictogramas ni carteles ni flechas ni guías ni nada eso sustituye a una situación de incomunicación entre la arquitectura y las personas o sea que es así es la buena arquitectura es la que se comunica con las personas mirar estuve la semana pasada en Cuenca en el congreso de ciudades patrimonio de la humanidad y me pidieron que hablara de ciudades patrimonio de la humanidad y accesibilidad cognitiva fue un reto de verdad pero claro a mi los retos me van muchísimo entonces me lancé y me di cuenta que todas las ciudades antiguas y especialmente las patrimoniales son cognitivamente accesibles ¿por qué? porque tienen siempre una puerta de entrada que puede o no ser la de salida de la ciudad la puerta se comunica con la gente que va a entrar ¿vale? siempre hay un límite ¿eh? hay un límite muchas veces del de la muralla en algunos casos se tiraron y luego hay un nodo de acceso que es la plaza otra el nodo central la plaza principal con la catedral es decir la estructura de las ciudades patrimonio de la humanidad nuestra podrán ser un poco laberínticas sí pero con toda seguridad se comunican con las personas y entonces así que yo creo que hacer buen urbanismo buena arquitectura y que el buen urbanismo y la buena arquitectura se comuniquen con los ciudadanos a mí me parece que eso es importantísimo o sea que tiene razón hola quería preguntaros porque al final si hay que priorizar o hay que empezar desde algún punto pues a lo mejor sería muy interesante que lo primero que supieras es salir del edificio a nivel seguridad entonces quería preguntaros si habéis estudiado como hito o como parte el tema de los pictogramas de evacuación la accesibilidad cognitiva a lo mejor que pueden tener los extintores a la hora de ser utilizados por estas personas y un poco que línea habéis seguido y que opináis sobre todo esto que al final pues a lo mejor que no encuentres una sala puede estar más o menos pero quizá a lo mejor en un momento de evacuar un edificio es imprescindible que la salida sí que sea lo más fácil de reconocer eso por un lado y luego preguntaros si habéis tomado como referencia algún país a nivel mundial que sea pionero o que tenga incluido en sus códigos técnicos o en sus libros de edificación este tipo de cosas o bueno de lo que es lo que estamos tratando gracias te contesto primero a lo segundo el único país que lo tiene es España es así España es el único país donde hay este material porque yo sé de buena fuente que en Inglaterra se está trabajando sobre Alzheimer o demencias entonces se están haciendo haciendo investigaciones sobre la arquitectura y las demencias la arquitectura y el Alzheimer pero yo en todo lo que he leído y he investigado y he estado además en Seúl el año pasado y nadie ha presentado nada de este tipo o sea que solo en España tenemos esto que es la accesibilidad cognitiva el otro tema es sí por supuesto lo que preguntas es que es uno de los indicadores desde el momento que yo me planteé cómo poner referencias las referencias no solamente tienen que ser entro y llego tienen que ser entro llego y salvo por lo tanto para mí cada vez que tú llegas a un espacio por ejemplo la sala de un médico o un pediatra cuando vuelves cuando sales de la sala del pediatra siempre deberías tener un indicador de la salida eso lo llamo sinapsis y contrasinapsis la sinapsis es cuando un espacio se comunica con otro ¿vale? de forma gráfica o escrita o formal ¿vale? pero cuando tú vuelves lo llamo la contrasinapsis no se puede colocar un cartel en un sentido y del otro lado dejarlo blanco si es entendible el propio pictograma que se están utilizando ahora son de obligado utilización que se utilizan ahora para recorridos de evacuación si esos pictogramas son cognitivamente accesibles o sea no yo las vías o los escritores también me refiero de lo que hay actualmente perdona es que yo considero que el pictograma es un instrumento y no me dediqué yo a profundizar en pictogramas porque desde que se empezó en el año 2008 hablar de temas de accesibilidad cognitiva se han desarrollado miles y miles bueno miles no voy a decir pero muchas publicaciones sobre pictogramas considerando que la accesibilidad cognitiva parecía que eran los pictogramas cuando yo voy a dar siempre conferencias se da la conferencia del espacio que soy yo la conferencia de la lectura fácil que viene en general en plena inclusión y la de los pictogramas entonces es como si no 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 se ataran yo ato los pictogramas y considero que el pictograma lo tiene que diseñar bien un diseñador por supuesto teniendo en cuenta todos los conceptos que vienen aquí ¿vale? que un pictograma tiene que ser claro pero aunque sea claro es algo abstracto y salvo el de los aseos salvo el de los aseos yo creo que la mayor parte de los pictogramas se malentienden o sea se entienden mal el de salida no me lo he planteado no me lo he planteado porque yo no estudio los pictogramas yo estudio el espacio porque soy arquitecta a lo mejor dentro de dos años me dedico a cogerme todos los libros de pictogramas que hay muchísimos porque hay muchísimos publicados y bueno y en función de esto y más cosas que investigue llego a alguna conclusión pero mi objetivo es la arquitectura y el urbanismo Nosotros desde nuestros centros por ejemplo lo que intentamos hacer es que ellos comprendan el espacio y sobre todo en temas de evacuación les enseñamos a hacemos pruebas y hacemos vienen los bomberos y en temas de señales nosotros no modificamos a las normales que se ponen en todos los sitios no tenemos unas diferentes sino que intentamos poner las estándares pregúntaselo a los chicos porque a lo mejor ellos te pueden decir vosotros comprendéis bien las señales de evacuación del centro por supuesto entonces como no vemos necesidad de cambiarlas pues dejamos las estándares porque es una forma de hacerles ver a ellos cuáles son las señales de evacuación normales pues hemos participado con la universidad de arquitectura de la complutense y si que han hecho alguna prueba allí y si conocían así en el tres aguas con los bomberos de Alcorcón también hemos hecho o sea nos movemos por eso por esas formaciones también porque son buenas para ellos gracias lo que me acaba de recordar Gabriel si efectivamente hemos testeado todos los pictogramas pero yo no sé si tú te refieres especialmente al de salida al verde los que son es que esos claro es que todos esos pictogramas todos esos pictogramas son esos sí que están en el código técnico si no me equivoco entonces claro ir a decir verdad me dice Elena que si yo no voy a discutirle al código técnico todo lo contrario le voy a pedir que me tenga en cuenta no le voy a discutir un pictograma de claro hombre yo creo que todo es mejorable a ver yo creo que todo es mejorable siempre y cuando se entienda lo que hay detrás de eso que es lo que yo intento hacer aquí cuando yo me planteo por ejemplo una figura humana de apoyo y la hago de un metro veinte de altura no la considero pictograma la considero una figura humana que acompaña a las personas yo creo que hay tantos pictogramas y hay tanto material todavía que no ha sido ni siquiera atestado que queda mucho por estudiar como muy bien lo dices tú lamentablemente hay algunos que no lamentablemente hay algunos que ya están en el código y yo no le voy a discutir al código aunque habría que a lo mejor planteárselo en un grupo de trabajo por ejemplo yo creo que eso sería interesante Elena y Juan para un grupo de trabajo y ver qué pasa de todas formas los pictogramas como me decía Gabriel que trabajó con nosotros los pictogramas todos fueron trabajados con las personas de afañas pero también es cierto que mañana viene una persona que no es de afañas y ya no sabe lo que es el pictograma o sea que un pictograma es muy complicado yo estuve en Seúl como os dije el año pasado estuve en un centro comercial y a mí me parecían todos maravillosos y clarísimos pero claro eran seis o siete gráficos no había 24 ni 54 que puede haber en un hospital entonces la abstracción de un pictograma vete a saber si todos lo entendemos los japoneses el año pasado no sé si recordáis unos pictogramas que yo no entendía lo sacaron con los mejores del mundo tú te acuerdas de esos había uno que era como una onda así que indicaba que era donde tenías tú que apretar el botón del inodoro y era una onda así yo no entendía a mí lo estuvimos discutiendo con con compañeros con Miguel yo no entendía y sin embargo habían salido como los mejores del mundo no apunte que también los pictogramas hay que contextualizar por donde están colocados claro efectivamente y es donde también se puede dar lugar al error o a la confusión que de repente pues haya un dibujo de una persona que está saliendo por una puerta y va hacia la derecha y la salida verdaderamente está hacia la izquierda y por más que esté indicando digo simplemente salida bueno esto ya puede ser una barrera entonces hay que comprender siempre el pictograma en el lugar donde va eso es precisamente Santiago lo que hemos hecho porque eso salió de la investigación nosotros teníamos en la salle colocado un gran panel con muy pocos pictogramas porque es un centro universitario pero indicamos una escalera que iba señor o la señora tenían que ir hacia allí una flecha está en el libro lo vais a ver y la escalera indicaba la derecha ¿vale? y luego el tramo de abajo indicábamos la misma escalera hacia la derecha y el señor seguía en la misma postura pero la escalera había variado de inclinación ahora iba así una va así y otra así ¿vale? pues tuvimos que cambiarlo porque este tramo que iba así estaba bien ¿se entendía? el tramo que iba aquí lo tuvimos que poner así para que la gente tuviera lo que acabas de decir la escalera va para allí pero aquí va para allí si tú tienes un señor y le pones salida y la salida está para allí y lo pones saliendo para allí me parece que se va a confundir y eso está analizado aquí perfectamente no sé si era solo una cosita ya termino digo que no sé si era excesivamente elemento que despistara pero sí que es cierto que dio muchísimos muchísimos momentos de conversación frente al panel pues no sube pues no baja no no es que el señor parece que va hacia atrás no no que va si está clarísimo que sube esto sí que estuvo claro que no era claro y que por claro y que por lo tanto necesariamente había que modificarlo porque si los usuarios de un centro universitario los profesores y el personal de administración y servicios pasaba un ratito y se iban llamando unos a otros para contemplar aquello pues era evidente que no aquello no animaba desde luego a la accesibilidad pero en lugar de decir que había sido porque se confunde no le buscamos una razón neurológica neuropsicológica es decir eso que preguntas está aquí explicado porque es una variable de kinestesia que si tú dices como dice Santiago que salgas para allí y te pone el señor saliendo para allí me parece que te vas a quemar por lo menos que no vas a salir pero que tiene una función cerebral que es la responsable de esto si yo estoy así veo la puerta allí pues voy a salir por esa puerta y resulta que la de emergencia está de ese lado escondida eso me pasó a mí en Cartagena la puerta de entrada a un salón donde estábamos trabajando estaba allí pero la puerta de emergencia estaba en un recodo que no se veía la puerta de emergencia cuando sonó el timbre porque hicimos una experiencia sonó el timbre de emergencia todos salieron por allí no por la salida de emergencia claro porque lo que se veía era la puerta y la salida de emergencia estaría señalizada pero nadie miró la salida de emergencia que miraron la puerta ¿por dónde sale? entra y sale la gente por la puerta la última palabra y luego ya tenemos el café y vamos a poder seguir la plaza pero si vamos a necesitar que se saliera gracias gracias para mí un placer estar aquí soy profesora hace 20 años de accesibilidad sin considerar a profundidad el tema de la accesibilidad cognitiva que indudablemente es un es una novedad a nivel internacional no es solamente española yo vengo de Venezuela doy clases de accesibilidad como una materia obligatoria para la formación de los arquitectos y es electiva u optativa en la escuela de diseño gráfico y a eso me quería referir son tan pocas las universidades en el mundo que tocan el tema de la accesibilidad como contenido curricular y por eso la accesibilidad se ve como una cosa adicional como una cosa que hay que cumplir a ultranza como una cosa que es mecánica sin ir más allá del espíritu de lo escrito y la comprensión entonces de que no es solamente la accesibilidad para uno sino la accesibilidad universal y que la parte universal no está normada los principios y universal son principios no tienen medida no tienen tamaño solamente la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial en algunos aspectos ha sido cuantificada y por eso ha sido normalizada y regulada en todos estos códigos y normas yo creo que ese es un contenido que tiene que repensarse a nivel mundial la Unión Internacional de Arquitectos lo ha dicho pero muy poco se ha llevado a la práctica que son las reformas curriculares para que el tema de la accesibilidad entre porque no es un conocimiento optativo es un conocimiento obligatorio de hecho nuestra experiencia entró primero por el eje técnico de la formación de la carrera y después pasó al eje del diseño porque una cosa era la norma y otra ahora cómo se mezcla la forma de concebir la arquitectura desde un punto de vista accesible incluyendo la parte que no es una accesibilidad la otra por allá la otra por allá la accesibilidad debe ser una y si se hable la accesibilidad universal la accesibilidad cognitiva es fundamental en ella no solamente por eso sino porque más está viciada no está mediada por muchos elementos perceptivos por ejemplo una persona que tenga ceguera al color puedes poner el pictograma de una manera pero la lectura tarda muchísimo cuando tú no sabes si es rojo o es verde y eso cambia si es salida o entrada de escape o si son los elementos de extinción de fuego que tienen otro color y eso nadie lo ha pensado el tema de los colores para reforzar o no un contenido lo digo por ejemplo en el tema del Alzheimer que los americanos han avanzado mucho en el tema del Alzheimer ahí tienen que ver cosas como la transparencia los reflejos los espejos que confunden el aquí y el allá que es adentro y que es afuera que también te están afectando un tema cognitivo la reflexión que vengo a dar en el tema de la inclusión de estos contenidos en el currículum es lo que va a permitir no solamente que sea una materia en sí mismo sino que sean contenidos transversales porque la accesibilidad no es tan rápida como lo dice Berta en media hora no puedo explicar sino cuatro aspectos es decir cómo transversalizar el tema de la accesibilidad como un componente adicional a cualquier análisis de sitio o un análisis de la evaluación de un proyecto igual que el ambiente que ya es un elemento incorporado a todas las evaluaciones porque la gente considera que no es un elemento de análisis a la hora de por ejemplo corregir la claridad de la estructura espacial de un edificio la claridad de los flujos la distribución de los flujos tanto humanos de información de vehículos son elementos básicos para el análisis de un proyecto y tienen que ver con accesibilidad entonces el tener estos contenidos curriculares permite mayor investigación mayor experimentación y una mayor fusión de los temas que tienen que ver con la accesibilidad que es la que ha estado normada con los principios de diseño universal que son los que permiten que podamos englobar en una única solución una respuesta que cubra la mayor cantidad de las expectativas posibles pero que actualmente nos damos cuenta que solucionamos para unos y le estamos generando barreras a otros solo cuando el tema está considerado parte de la formación desde el inicio de la arquitectura pues podremos tener unos arquitectos que vean de una manera accesible piensen de una manera accesible y actúen de una manera accesible Gracias Dina Lamentablemente yo mandé la invitación a la escuela a la ETSAM creo que no ha venido nadie lo mandé al director al jefe de estudios y mis compañeros de Alcalá de Henares tal vez no han venido salvo Gabriel pero 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 me conocen bueno terminamos aquí ya vamos a tomar café porque si no Carlos me va a retar y tenéis el libro tenéis el cuadernillo que es como ponerlo en práctica y cualquier cosa que necesitéis se organiza un taller de trabajo para para trabajar este tema ¿vale? Muchísimas gracias 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 Gracias